Viajando a las industrias Boiskaya Ok muchachos, aquí estamos en una... Ya logramos entrar a una partida Prepárate para atacar Ok, por ejemplo, aquí... Aquí están... ¿Qué será? Tienen un signo de munición Como asesinos Estos tienen la torre, que son... No sé que sea esto Pero tienen seis Ok, aquí están los tanques Estos son los guardianes Estos son los médicos Ok, tiene un poco parecido a Evil El que tiene es que tener un personaje de cada tipo Demasiados defensivos, sin apoyo Al menos derecha nos muestran los... Como tipos... Unos tips ¿Qué vamos a escoger esta vieja? Por la que estuvieron haciendo rumores de que... Estaba muy culona, seguro Ok Es en primera persona Como les digo, ya estuve jugando ayer unas partidas y... Esta morrita tiene el... Tiene poderes de que se puede adelantar en el tiempo Vean Tres veces Y también se puede regresar Vean A huevo La resolución ahorita de la beta, yo la veo, este... Se ve bien Está corriendo a 60 fps Este es un guardián Es un guardián Es un guardián Está muy duro ese baldo Wow, para recuperar la salud hay estas cosas dentro del mapa No te regeneras tú Necesitas estar consumiendo esas cosas Acá está un camperito Coño, no lo pueden matar Acá está un camperito Ese es que... Está campeando ahí arriba Vámonos, vámonos, vámonos Si ven el porcentaje que se me está cargando el reset de la pantalla Es como si fuera una granada Aventar un campo de energía, vean Esta, vean Coño, si me monto Ok Ahí dice cambiar Mantén presionado para cambiar el héroe O sea que Allí podemos cambiar el héroe dentro de la misma partida No es necesario que termine una para empezar otra con un nuevo personaje Eso está muy bien Ya por ejemplo, si vemos que el equipo contrario viene muy cerdo Podemos cambiar Bueno, este es como un guardián Cocoa me la robé Coño, qué juego Vean Vale A ver No despiden al guardián que está en la esquina super loli. Tenía nada más a su guardián disparando y estaba abajo. Es como un robot, pues. Vean, esta es la tabla de posiciones. Pueden ver mi nombre. He matado a tres. Daño infligido. Muertes. Muestra los detalles con las armas, la precisión. Es un poco diferente a lo que vienen siendo los otros juegos. Vean, este es mi guardián. O sea, cada uno aquí tiene que tener un rol. Ok, cómete eso, maldito. Super loli. Ah, mierda. Sabía que iba a explotar. Créanme que me costó más trabajo adaptarme al juego de él, al Battleborn. Al otro juego que es parecido a este. El objetivo es mío. ¡Acompáñenme, si no me ven! ¡Ay, jeje! ¿Me puedo escapar? ¿Dónde está mi equipo? ¡Fuego! ¡Ya se lo va a salir! No vuelvo, necesito vida, ahí no hay. Si, si me mataron. Esto es como si fuera un red de colores. Me decía que lo mejor que podía hacer era liberar las armas, o armas. Oh, aquí están los gestos, vean. Vean, aquí están los gestos. Son los que les dije que podíamos comprar para estar haciendo dentro del aparato. Por ejemplo, aquí voy a decirles hola a estos putitos. Vean. Aquí viene un guardián. Aquí viene un guardián. Creo que esta compañía de Blizzard se recibió con este juego, yo siento como que tiene muchos detalles en cada personaje Yo cuando estuve ahí husmeando por la lista de dioses o de héroes, no de dioses, aquí son héroes Y no estoy en Smile Cada uno se me hace como que tiene su, esto trabaja como yo, no jodas Cada uno tiene sus detalles, su carisma, no se Donde esta el punto, si se ve que estamos en una beta Creo que ya me perdí Ok, voy a seguir las flechitas de mis amigos Solo se que nos van dando creo que una putiza Con las que jugué ayer como que pienso que estaba trocos igual que su servilleta La beta apenas salió ayer Desde ayer salió Yo en los rumores decía que el juego si iba a tener campaña, por eso es que iba a costar No iba a tener el precio como si fuera un juego normal Ya saben que cuando es un juego free to play pues el juego lo dan gratis Y ya todo el contenido del juego lo empiezan a meter Bueno Ok, un detallito que estoy mirando que tiene la beta ahorita es que del todo lo que disparan se ve que dice que bajar Ah, me congelo Ah, me congelo No me espera aquí What the fuck, dragón Necesito vida, necesito vida No jodas el tanque Vamos mijos, vamos mijos Esa vieja es la que desarma a mi culero No se que sea Me desmadro Quedan 60 segundos Se aproximen buenos juegos señores Creo que vamos perdiendo Sé que esta es nuestra habilidad Esta que presiono con el hielo que les dije que era como una bomba Es como si fuera nuestro ulti ¿Dónde está mi equipo? Ah, si me mataron No pues no es... Es imposible Matarlos a todos Cada partida creo que va... Va... Ya, ya perdimos Cada partida no va a pasar de los 10 minutos Creo, como escuche Vean, esto es lo que te me gusta del final Que te muestra la mejor jugada como él dice Como ella dice Vean, tiene su ulti Lo va a aventar seguro ahí ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! Re skills Que me lleve la medalla de oro Obtenidas Cuatro total me gustas Ok, 5 Ah, me ganó esa vieja Gracias a todos Osea que te votan Te ponen a votación Para ver que tal te fue Mate a 17 Que yo alcancé a nivel 3 Me dieron una caja Osea por cada nivel que vas subiendo Te dan un premio Vencian... Te dan de premio Te dan skin Te dan este... Eh... Como logotipos para tu perfil Y... Y gestos Pero los más culerillos Los más perrones Te los ven Prepara tus defensas Ok, voy a... Voy a cortar el video Para hacer una partida Nada más Y no hacerlo tan... Tan largo Va a ser de 12 minutos Nada más Y gracias por ver mi video Deja tu like y tu comentario Si te ha gustado Y si tienes alguna pregunta Sobre este juego Oh, una cosa No, es para el 360 Ya el 360 ya... Como que en ese Microsoft Ya le dio rip Ok, nos vemos para el siguiente video ¡Gracias!